Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir este espacio con el doctor Figueres y con el doctor Santli. Me ponen muy difícil mi presentación, pero trataremos de hacer el mejor esfuerzo de ver cómo desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, una entidad que tiene como funcione hacer el ejercicio de control y seguimiento, por supuesto, tenemos que el seguimiento, digamos, a las licencias ambientales donde está el sector de hidrocarburos, minerías y el sector energético. Podemos contribuir a esa ambición que planteaba el doctor Figueres definitivamente y cómo asumir el reto de cambio climático. Quisiera confirmar que usted ya ve en mi presentación. No se ve aún todavía. Bueno... Ahora sí. Perfecto. Entonces, un poco lo que queremos mencionar por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien históricamente no había incluido el tema de cambio climático en su ejercicio, hemos tenido una apuesta transformacional de cómo incluirlo. En ese sentido, queremos plantear nuestra agenda, en el sentido de plantearles cuál es la apuesta que tenemos, algunos de los resultados que hemos logrado y hacia dónde vamos. En términos generales, y haciendo, digamos, lectura, lo que nos plantearon era cómo desde una autoridad regional, una autoridad nacional, una autoridad que le toque el día a día, implementar los temas de control y cómo pueden acompañar el proceso de cambio climático. En ese sentido, pues definitivamente lo que hemos hecho es una alineación total, digamos, con la normativa vigente. Y aquí es bien importante mencionar lo que, cómo se ha venido estructurando y, digamos, en los cuatro últimos años, cinco últimos años, cómo se han formulado diferentes procesos. Y primero, digamos, una apuesta, digamos, una contribución nacionalmente determinada. Después, el país se enmarcó en desarrollar una política nacional de cambio climático que incluyera, digamos, los diferentes aspectos que nos habla la Convención Marco de Cambio Climático, no solo desde un punto de vista de la mitigación de los efectos invernaderos, sino también desde la adaptación y, obviamente, desde los medios de implementación. Y en ese camino, también, el país se desarrolló, digamos, una ley, digamos, una, digamos, la primera, la política desde el ejecutivo, el otro, digamos, ya desde el legislativo. Y ya, digamos, las entidades nacionales empezaron a generar información, información para la toma de las decisiones. Y es ahí cuando el IDEAM genera, digamos, la información de la tercera comunicación nacional y de esos nuevos escenarios de cambio climático que permiten, digamos, tener un mejor conocimiento de cómo van a ser los temas frente a lo que va a suceder en las diferentes regiones. Y aquí aprovecho el momento para enviar un saludo muy especial de, digamos, de la situación que está pasando el país, especialmente en el archipiélago de San Andrés y Providencia, como resultado, digamos, de esta variabilidad de cambio climático que nos tiene, digamos, en esta situación especial. Y finalmente, digamos, el Plan Integral de Gestión de Cambios Climáticos del sector de Minas y Energía, que empieza a poner definitivamente los temas de cambio climático y la implementación de una manera adecuada en los territorios, en los territorios a través, digamos, de los sectores. Y esta es definitivamente, digamos, la apuesta que ha venido desarrollando Colombia específicamente para el sector de Minas y Energía. Y más recientemente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y teniendo en cuenta los compromisos que tiene Colombia en el marco del Acuerdo de París, la autoridad se vinculó para ser parte de la contribución nacionalmente determinada que este año presentará el presidente Duque en el marco de la COP. En ese sentido, buscamos que nosotros pudiéramos hacer parte y ya vamos a plantear en qué sentido. Es así como, en la siguiente diapositiva, donde hablamos ya de cómo incorporar el tema del licenciamiento ambiental, el cambio climático en el licenciamiento ambiental, hemos identificado que es muy importante, siguiente diapositiva, por favor, es muy importante, gracias, es muy importante la inclusión del tema en el proceso de planeación. Desafortunadamente, desde nuestra perspectiva, y como lo hemos dicho en algunas oportunidades, la licencia ambiental no es solamente un proceso de un trámite, sino que consideramos ese un proceso de planificación de un proyecto, de un proyecto, de un plano, de una obra como tal. Y por eso hemos querido que ese proceso como tal se incluya en la planeación el tema del cambio climático, desde el punto de vista principalmente de la adaptación. Es ahí donde nosotros hemos buscado, digamos, un mayor énfasis, y por eso, digamos, hoy está disponible en la página de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el análisis de los escenarios de cambio climático, y cómo intervienen esos análisis en el territorio. Y podemos darle ya recomendaciones muy acertadas a las empresas de qué es lo que va a pasar para que el día de mañana no tengan, digamos, situaciones especiales. Y debemos reconocer que nuestro territorio es muy variado, tiene, digamos, unas connotaciones y unas consideraciones muy diferentes. Entonces, en esa lógica, consideramos que el proceso de asignación y de diseño, digamos, de esos procesos, de esos proyectos, pues tiene toda esa lógica, y se pueden incluir los temas de adaptación. Y, refiriéndome a lo que había hablado el doctor Figueroa y el doctor Santli, pues definitivamente en los temas de mitigación de gases de efecto invernadero, si tenemos que lograr ese proceso de desacoplamiento, pues definitivamente es allí, en el proceso de planeación, al utilizar, digamos, la tecnología. Sin embargo, hoy, pues lo que vemos es que no está normado, no está normado, pero es un término ya, digamos, de un tema de autorregulación, y es un tema de competitividad, obviamente, para todos aquellos que están seguramente haciendo sus reportes al Dow Jones o, digamos, a los diferentes metodologías o procedimientos que están asociados a los proyectos. Ya en el proceso de licenciamiento, estamos buscando cómo incorporar el tema del cambio climático en el proceso de licenciamiento, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y ya en el seguimiento, pues obviamente, es ver cómo se incorpora ese tema, cómo se desarrolla y cómo podemos retroalimentar, digamos, este círculo que para nosotros es muy propositivo. Y allí queremos plantear algunos de los resultados que hemos logrado durante estos últimos años, siguiente diapositiva y siguiente diapositiva. Lo primero es que lo incluimos, digamos, en el plan estratégico institucional de la entidad, que tiene una visión a 2030, que curiosamente se articula con la apuesta de, más que curiosamente, no, sino estratégicamente, se articula con la apuesta de Colombia de la contribución nacionalmente determinada, que es a 2030, y por el otro, digamos, con los objetivos de desarrollo sostenible que también tiene esa visión de 2030. Y lo segundo es que incorporamos dentro de nuestros hitos como autoridad nacional de licencias ambientales el reporte de las consideraciones de cambio climático en el GRID, en el Global Reporting Initiative. Y eso, digamos, es como una de las primeras entidades del orden nacional que empieza a alinear, digamos, esos reportes con empezar, digamos, a toda la información que empieza a capturar la entidad. Y no solo la entidad, digamos, entendiendo la como la entidad, que sí nosotros generamos unas emisiones por sí, por, digamos, por ser nosotros entidad, de nuestros funcionarios y colaboradores. Y iniciaremos el próximo año, digamos, también ya a medir huella de carbono de todos nuestros colaboradores, para efectos de identificar dónde están las reducciones de esas emisiones. Pero lo más importante es que estamos alineando todas nuestras, digamos, nuestro ejercicio de control y seguimiento para revisar el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. Para eso, pues definitivamente tenemos que actualizar diferentes metodologías y términos de referencia que enviaremos al Ministerio de Ambiente para que sean adoptadas, obviamente, después de las discusiones que tengamos con los sectores y diferentes grupos de interés de la entidad. Finalmente, ya está disponible también en nuestra página, digamos, reportes regionales que nos han permitido la inclusión del tema de cambio climático con una vocación, con una intención de prevención, definitivamente, que genere esas alertas tempranas y que oriente el proceso de planificación como lo veíamos con anterioridad. Y finalmente, las decisiones que estamos tomando en el caso, digamos, ya particulares, hemos incluido obligaciones, digamos, mínimas de cambio climático para los sectores de minería, energía e hidrocarburos, muy alineado, como lo mencionábamos ahorita, con la contribución nacionalmente determinada, con la política de cambio climático, la ley, y definitivamente con el Plan Integral de Cambio Climático del Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, entendiendo lo que nos planteaba el doctor Figueres, aquí consideramos que es muy importante aumentarla más allá, y por eso hemos considerado que es necesario hoy, digamos, la inclusión de unas buenas prácticas de cambio climático. Por eso hemos hecho una revisión internacional y nacional, muy de la mano de lo que nos hablaba el doctor Sandlik, de qué es lo que está pasando en el mundo, y hemos planteado ya en nuestra página web, digamos, esas buenas prácticas y dónde los diferentes sectores, como hidrocarburos, energía, infraestructura, agroquímicos, y minería, y otros que consideramos de carácter sectorial o transversal, pudieran ser aplicados por los diferentes sectores, y cómo incluirlos en ese proceso de planeación que identificamos. No dejar esto para el último momento, que sea el proceso ya de la toma de la decisión, o simplemente el trámite, sino que pueda ser incluido en el ejercicio de planificación. Y esto, pues, definitivamente ha sido, a partir de esa revisión internacional y nacional, unos meses de trabajo con diferentes sectores, del sector de hidrocarburos y energía, y tratar de potencializar lo que se está realizando, digamos, a nivel nacional, y que esto pueda polinizar otras empresas y otros proyectos que puedan llevarnos, digamos, a aumentar esa visión. Y eso es lo que nos ha permitido construir ese portafolio de buenas prácticas. Siguiente, por favor. Sin embargo, lo que nos decían, lo que oíamos ahorita también, y donde están, digamos, las principales emisiones relacionadas a nivel mundial, y digamos, en el caso colombiano, pues, definitivamente, y como lo decía el doctor Figueres, en el sentido amplio, están en energía, por un lado, pero principalmente, digamos, está en el tema del suelo, en uso del suelo. Y por eso para nosotros, siguiente diapositiva, por favor, y por eso para nosotros ha sido tan importante todo el tema de el cumplimiento de los temas de las compensaciones del 1%. Eso es un tema muy especial para Colombia. Es un tema, digamos, de la reglamentación para Colombia. Y yo creo que como nunca ningún gobierno había logrado dinamizar estos planes de compensación. Hoy hemos movilizado, viabilizado cerca de 422 mil millones, cerca de medio millón de pesos. Esto es una cifra histórica para la entidad. Y fíjense que el sector de hidrocarburos está contribuyendo hoy con el 73% de esos recursos. Y eso al final termina siendo, por otro lado, digamos, lo que tiene que ver con compensaciones sumado o adicionalmente al 1%, que estamos ya por encima de las casi 14 mil hectáreas de áreas aprobadas. Es decir, estamos logrando una deuda histórica que creo que teníamos como sector, como gobierno, como autoridad también, poder aprobar, digamos, estos proyectos. Y eso es lo que nos va a permitir definitivamente que es cerca de 40 mil hectáreas conservadas o, digamos, en proceso de restauración o compensadas de suelo. Y al final, y lo que estamos haciendo es, y porque consideramos que, digamos, el ejercicio de lo que estamos planteando en cambio climático, en la Convención de Cambio Climático, tiene que unirse con la biodiversidad. Y por eso estamos haciendo el análisis y estamos alineando, digamos, esas compensaciones, cómo tienen que ver con las metas Aichi. Y eso ya está disponible en la página de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que vean cómo el sector, con esos recursos que estamos hablando ahí, de esos cerca de 422 mil millones que el 73 corresponden al sector, cómo están contribuyendo a las metas Aichi de este país. Y por el otro lado, cómo contribuyen a las seis dimensiones que ha definido LIDA en el marco de lo que puede ser la adaptación, el tema de riesgos asociados a la variabilidad y el cambio climático como tal. Entonces, somos conscientes de que aquí hay que presentar información que nos permita tener claro y saber cómo, desde un trabajo conjunto, aplicando, digamos, una normatividad vigente en el territorio, podemos contribuir no solo a las metas Aichi, sino también a cómo reducir esa vulnerabilidad de los territorios como tal. En la siguiente diapositiva, como planteamos, el hacia dónde vamos, esa es una visión de 10 años, de 2020, 2030, y es un llamado a la acción, una necesidad de actuar. Esa es la necesidad de actuar, consideramos que el sector y los diferentes sectores tienen un liderazgo en la implementación no solo de esas buenas prácticas, pero por el otro lado, seguramente, vendrán unos ajustes del marco normativo, que supongo que el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, entre otros, que los estarán pensando. Consideraciones como emisiones fugitivas, que se pueda considerar el uso de aprovechamiento de las mismas, digamos, temas no solamente en el sector de hidrocarburos, sino seguramente, digamos, en el tema de rellenos sanitarios. Creo que es una reglamentación que le falta al país y que debería estar alineada con las metas de cambio climático. Definitivamente, creemos y somos conscientes que deben haber unos proyectos en marcha de procesos de autogestión. Lo hemos visto en algunas de las empresas que han tomado, digamos, un liderazgo muy importante y hoy hacen parte, digamos, de lo que en Colombia se conoce como el Registro Nacional de Reducciones de Emisiones, en donde definitivamente están aportando a las metas del acuerdo de París. Y, sin duda alguna, ese tema del carbono, neutralidad definido en el impuesto al carbono, pues definitivamente ha sido un impulso muy importante que le ha dado, digamos, a las apuestas en este país relacionadas con este tema. Y que, sin duda alguna, futuro, tendrán, digamos, una mayor posibilidad de avanzar en ese sentido. Consideramos que, al final, este llamado a la acción, a esa ambición, es una necesidad a nivel mundial y esta es una necesidad también de que todos actuamos dentro de nuestros diferentes roles. Roles hoy, yo como persona, como Rodrigo, rol como padre de familia, rol como bogotano, rol como director hoy de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en donde en cada una de esas posibilidades tengo la obligación de buscar mecanismos para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero y buscar esa adaptación al cambio climático. Por lo tanto, consideramos que el trabajo conjunto a través de ganancias públicas y privadas estratégicas es un camino. Segundo, pues definitivamente la gestión del conocimiento es clave, es un tema que tenemos que poner en todo un momento, digamos, como una parte fundamental del proceso asociado a los temas de ciencia y tecnología y finalmente hay un ejercicio de financiamiento. Creo que aquí el rol, digamos, del sector financiero plantea, digamos, un ejercicio muy importante, pero también desde la ANDA creemos que podemos considerar el tema de financiamiento como un aspecto propositivo en el sentido de que pudiéramos considerar que el día de mañana proyectos que tengan reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la tarifa de nuestros servicios podría ser menor. Digamos, estos son temas que podrían definitivamente alinearse con la apuesta que tiene el país en términos de licenciamiento ambiental y muy en el marco de la gestión de lo que es la contribución nacionalmente determinada. Y ya en la última diapositiva consideramos que definitivamente tiene que haber un tema de toma de decisiones que pasa por la retroalimentación de los sistemas de información. Creemos nosotros que debe haber una adecuada articulación frente a lo que se está haciendo a nivel empresarial en los sistemas de información. Varios de ustedes reportan a diferentes plataformas mundiales que estamos exigidos por las casas matrices que no se articulan de una manera adecuada con la información que se reporta a nivel nacional y eso tenemos que buscar ese match definitivamente para que permita articular esos procesos y que digamos al IDEAM que es la actividad responsable de reportar por un lado los informes bianuales o las comunicaciones nacionales pueda articular eso y ver que digamos se está cumpliendo con los esfuerzos que Colombia se propuso como tal. En ese sentido es como miramos que puede ser el ejercicio de articulación y por eso estamos generando ya digamos unos tableros de control que estarán disponibles el próximo año relacionados con el tema de cambio climático también como tal para que las empresas tengan también un incentivo y sepan hacia dónde pueden orientar algunos de sus esfuerzos y obviamente para que nosotros podamos cuidar de las empresas y saber hacia dónde están orientando sus esfuerzos y podamos también en el marco del trabajo que hace el Ministerio de Ambiente poder definitivamente llevar los esfuerzos realizados por Colombia de manera conjunta. Así que muchísimas gracias agradecer a cada uno de ustedes por su atención y bueno quedo aquí atento a las preguntas o consideraciones que puedan tener ustedes frente a la presentación muchas gracias. gracias.